Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Jessica y hoy vamos a preparar unas cookies de chocolate. Esta receta es súper rápida de preparar, es muy facilita y lo mejor de todo es que queda delicioso. Vais a tener los desayunos y las meriendas para vuestros peques y para el colegio viene genial. Así que bueno, si te gusta la idea y quieres saber cómo se hacen, pues quédate a ver el vídeo. Pues vamos a comenzar con la receta y es tan fácil como añadir todos los ingredientes a la jarra menos las pepitas de chocolate. Por aquí le vamos a añadir la harina. La harina que yo estoy utilizando es harina de trigo común, la de todo uso. Le vamos a incorporar el azúcar. Por aquí le vamos a incorporar ahora el azúcar avainillado y si no tenéis azúcar avainillado lo podéis sustituir por una cucharadita de aroma o de esencia de vainilla. Le vamos a incorporar el huevo. Por aquí sería el turno de añadir la mantequilla. Os recomiendo en esta receta que sea mantequilla sin sal y que esté fría. De todas maneras podéis utilizar margarina pero el resultado será muchísimo mejor con mantequilla fría. Por aquí le he añadido la levadura química y ya lo tendríamos todo para mezclar. Vamos a cerrar y lo vamos a programar 20 segundos a velocidad 5. Pasado el tiempo vamos a tener una masa más o menos así y ya tan solo nos quedaría añadirle las gotas de chocolate. Así que vamos a añadírsela y la vamos a mezclar ligeramente. No lo vamos a mezclar demasiado para que no se nos vayan a romper las chispas de chocolate. Así que le vamos a programar 5 segundos a velocidad 4. Y pasado el tiempo ahora sí ya tendríamos lista la masa de nuestras cookies. Mirad el aspecto que tiene y bueno ahora simplemente sería darles forma. Yo para hacerlo mucho más fácil lo paso toda la masa a un bowl y ahora lo termino de integrar con las manos. Así de esta forma me aseguro de que las cuchillas no me vayan a romper las chispas de chocolate. Mientras os comento que todas las cantidades bien detalladas las tenéis juntamente al final del vídeo y abajo en la cajita de información del vídeo. Y como podéis ver aquí ya tengo la masa totalmente integrada y como veis esta es su textura. Por eso os recomiendo añadir mantequilla fría sin sal para obtener este mismo resultado. Así que bueno una vez que ya tengamos la masa lista ya tan solo nos quedaría darle forma a nuestras galletas que es muy fácil. Vamos a ir cogiendo porciones, lo vamos a volar como estáis viendo y una vez que ya tengamos hecha la bolita la vamos a dejar en la bandeja del horno y la vamos a aplastar ligeramente. Dependiendo del tamaño que les deis a las galletas os van a salir más o menos. Y dependiendo también de cuánto lo aplasteis os van a salir más finas quedarán más crujientes y si las dejáis más gorditas os quedarán tiernas por dentro y crujientes por fuera. Así que bueno en este caso como la estoy haciendo yo y el tamaño que le estoy dando a mí me salieron 12 cookies y como veis las estoy dejando más o menos de un dedito de grosor y así de esta forma para mi gusto quedan perfectas porque quedan ya os digo crujientitas por fuera y por dentro quedan tiernas así que ya vosotros lo hacéis como más os guste. Una vez que le hemos dado forma ya las podríamos llevar al horno. El horno hay que tenerlo precalentado a 180 grados. Comentaros también que yo he hecho esta masa de cookies que salen más o menos unas 12 galletas pero si queréis podéis duplicar o triplicar cantidades. Pues ahora me las llevo al horno a 180 grados con calor arriba y abajo unos 10-12 minutos. Y lo observando y cuando ya las veáis un poquito doraditas ya las tendréis listas. Y ahora directamente tal cual hayan salido del horno las vamos a ir pasando con cuidadito a una rejilla para que enfríen por completo. Ahora en caliente quizás estén un poquito tiernas pero mirar por aquí con una pintaza increíble. Así que todas las vamos a sacar y las vamos a dejar en una rejilla para que así se endurezcan. Y por aquí después de un ratito ya las tengo completamente frías y mirar el aspecto que tienen. Están buenísimas y a la hora de partirlas como podéis ver este es su interior. Así que espero que la hagáis y que me comentéis qué tal os ha parecido ya que esta receta tanto a los peques como a los no tan peques siempre les encanta. Así que bueno espero que os haya gustado la receta y que la pongáis en práctica. Y si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito a qué esperas suscríbete, déjame tu dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!